El soterramiento de las vías de la línea 1 del metro en Benimamed es ya una realidad. De hecho, el próximo 15 de mayo comenzarán las pruebas del nuevo trazado. Hoy mismo la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, y el conseller de Infraestructuras, Mario Flores, han visitado la nueva estación de Carolina Esferia. En unas semanas, los vecinos de esta pedanía ya no sufrirán las molestias de esta línea, que lleva décadas dividiendo el barrio en dos. En este momento se han acabado las contaminaciones acústicas y otro tipo que producía, y las incomodidades que producía el tren por el centro de Benimamed. Esta es una obra soñada por todos los municipios que tienen por los que discurre un ferrocarril. Y ustedes ya lo tienen. Tras el soterramiento, el siguiente paso será retirar las vías y urbanizar la zona. Esta obra es una apuesta por la seguridad, por la sostenibilidad, y desde luego por una apuesta clara por el transporte público. Con esta nueva infraestructura desaparecerán los tres pasos a nivel de Benimamed, que permanecen cerrados 26 minutos a la hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!